No, no, la puerta es imbécil Este maldito control dispara lo menso Mira ¡Aaah! ¡Luis! ¡Luis! ¡Selv-me! 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 ¡Aaah! ¡Mierda te guay! ¡Quírate! 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 ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Aaah! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡Verdad! ¡No! ¡Me sacé! ¡Me sacé! ¡Me sacé! ¡No! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Consté que yo lo... ¡Ay! ¡Se pegan los cargas en esta! ¡Oh! ¡Listo! ¡Te rescate! ¡Y eso que me encontró aquí a maldito contra el mierda! ¿Y ahora dónde te...? ¡Ah! ¡Ya me corté! ¿Por qué? ¿Qué? ¡No me corté! ¡No me corté! ¡Vamos! 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 Nos va a jalar esa cosa ¿Cuál cosa? El que jala güey, no mames, no mames ¿Cómo que la que jala? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la que me jala? ¿Qué chiles gordos? Siga haciéndome más, ahora mismo se te voy Hoy yo te mato en persona güey Te mato Maldito no me abandonen Perra Y si llego con la wish No voy a sobrevivir porque este maldito controla Maldito zombie Quítense la vida Ahí está Maldito controlo No me deja recargar O sea que qué pedo Qué pedo güey Mira lo más cargo en la maldita Vale, todo vale chorizo Ya voy por la witch Mira maldito control Mierda Andate la perra O sea no sé No sé No sé, ya me enfrentaré Bueno, mínimo ya no estoy disparando Oye, ¿me ayudas? Olvídalo que me salvó Me ha salvado el bordo sexy ¿Por qué hay disparado? No sé, mira, mira este maldito control ¿En caso está la witch? Mira, cargo una y dispara Cargo una y dispara este maldito Esa es la perra Mira, maldito control A la verga ya me sacrifico yo con la witch Está aquí güey No güey, mira hacia arriba Mira hacia arriba maldito Ahora sí ya no le dispara Cuando ya le estoy apuntando Hola perra Aquí ya llegué Hola Aquí no está la witch No, hasta allá la pasamos a la cara Coger duros a todos Me curo ¿Por qué si todo tiene espina? ¿Qué? ¿Qué? Ay güey, no es para allá No es para allá tampoco Ah, pero eso es que yo me estoy cansando Eh, sí, espérame Hola Y ahora ya se me acabaron las balas No voy a sobrevivir, ¿sabes? ¿Cómo está? Aquí, pero ya no tengo balas El arma va a llamar la atención un poco ¡Ah! ¡Ellotra no va a ver! ¿Qué haces? Debemos aportar la alarma ¡Uy! Pero primero necesito un arma Ah, no agarre el hacha que pendejo Ay, hacha, espera Yo voy Yo la quiero ¿Dónde está? A ver, yo no me voy a quitarme Me lo quita, me lo quita Me lo voy Otra vez Oye, ¿sabes? No quiero un arma ¿Dónde puedo encontrar un superfínto un arma aquí? Me están hablando Oye, yo no sé dónde estoy Pero me están matando, ¿sabes? Oye, fue un gusto conocerte Matito Coach, ayúdame No sé Tú cúbreme el pis Yo lo desactivo Yo lo desactivo Sí No, 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 ya me llegaron en la cabeza Olvida no, güey No, 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 no No, 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 no ¿Dónde se desactiva? ¿Dónde? ¿Dónde? Te pegas adentro de la puerta Oh, oh, oh Oh, maldita perra, déjenme Listo Ahora necesito un arma Y desarma En serio Es en serio No, ni más No necesita curar Oye, este maldita control Ahora hacia dónde tenemos que ir Por aquí No nos matamos ninguna Oye, ¿a dónde vas? Es por acá Ya llegué Oh, genial, por fin Aguasé No, maldita control No avances No, maldita perra No, me vas a violar Y lo maté No, vaya solo No, 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 no Y ya se me acabaron las balas otra vez Y se incidió No, ya pasamos por aquí No, ya pasamos por aquí No, ya pasamos No, no es por aquí Si es por aquí Pero me están violando Me lo siente yo No, eh Vale, tío Juntos arriba Oye, chaval Hostia Y es por effective Un botiquín Oye, ¿verdad? El de 앞 No vérif Ini Así es Tío, tocó Mami Está re wey Aguemos Y me siento hermulloso Yo soy la vida del equipo Y gracias a mi llega hasta aquí Gracias a que yo me estuve sacrificando como un maldito Ahí cierran la maldita puerta ya Ya quiero dejarte grabar Aún no Cierra un lado De la ciudad chingada madre